Esperamos que puedan disfrutar de una experiencia muy agradable. Nos invitamos a esta experiencia. Hoy estamos con Alexander, que nos va a contar un poco la importancia del sistema en la ciudad. Bienvenido, Alexander. Claro que sí, muchas gracias. Nosotros manejamos o operamos dos sistemas. En temporada alta manejamos un sistema que le permite a las personas subir y bajar libremente en cualquiera de las paradas. Es denominado, conocido como el sistema Hopon-Hopop. Eso en temporada alta, cuando tenemos más gente. Pero cuando es una temporada más suavecita de turismo, manejamos un sistema que le permite a los usuarios bajarse en diferentes lugares de la ciudad y estar con el guía. Ese acompañamiento para que conozcan los diferentes puntos referentes a nivel de turismo en Medellín. La ciudad de Medellín, que siempre los recibirá con los brazos abiertos. ¿Cómo lograron romper esa barrera idiomática? Hay dos maneras de hacerlo. Uno, a través de audio guías, como lo manejan muchas marcas en el mundo incluso. O la otra es hacer que el paisa sea paisa. Y el paisa es paisa cuando tiene relación con la persona. Cuando te habla, te mira a los ojos, te lleva, te trae. Esa camaradería que tenemos los antioqueños es fundamental. Tenemos este elemento importante y por supuesto un bilingüismo que tenemos con estos guías. Contratamos guías bilingües que puedan darle a los usuarios el tour en los idiomas que se ha requerido. Ya no solo recorres Medellín, sino también hacia las afueras. ¿Qué otros destinos tiene el turismo? Claro que sí. También tenemos destinos hacia todo lo que es el departamento. Guatafé, Santa Fe de Antioquia, Quericó, el tour lechero, Carmen de Oral, Vuelta a Oriente, Sonzón, Concepción. Y también tenemos tours locales que le apuestan al folclor. Tenemos una noche de folclor con lo que es la danza, los vestidos tradicionales, los instrumentos tradicionales. ¿Por qué? Porque lo que queremos resaltar justamente es la ciudad a nivel general, pero ese entorno tan lindo que por supuesto hacen de Antioquia uno de los destinos mágicos de Colombia. Medellín se proyectaba como un turismo de negocios, pero ustedes visionaron un turismo totalmente diferente. Le atinaron al boom turístico. Claro que sí. Turibus, desde hace 20 años que tenemos operación, siempre hemos creído en el turismo. Siempre lo hemos creído. Y ahora le hemos atinado porque Medellín tiene un auge y digamos ese boom, como tú dices, a nivel de artistas, a nivel de historia, a nivel de transformación. Y hay un tema muy lindo que la gente busca, y es el tema resiliencia. Siendo Medellín hace muchos años la ciudad más violenta del mundo, ha logrado ser ahora un ejemplo de transformación y un ejemplo en el que las personas ahora cuentan la historia. La cuentan para que no la repitamos, pero por supuesto ya somos una ciudad totalmente pujante, industrializada, y una ciudad que le muestra al mundo que se puede cambiar. Medellín sostiene el turismo responsable y además crece a medida que las personas del mundo vienen a visitar la ciudad. Reanímate a descubrir la ciudad porque el Consejo somos tú y yo. Reanímate a descubrir la ciudad.